Buenas noches compatriotas, todos los costarricenses vivimos bajo el mismo cielo bendito, el de nuestra amadísima Costa Rica. Es hora de dejar de lado las banderas partidarias y hasta el orgullo político para trabajar por todas las comunidades en el país que tienen infraestructura en riesgo, infraestructura que amenaza la vida de nuestros vecinos, escuelas, puentes, caminos que tienen años de estar en el olvido y que son una bomba de tiempo. En cualquier momento nos pueden explotar, Dios nos guarde de cualquier desgracia. La aprobación de la ley de riesgo inminente solo puede traer desarrollo y seguridad a la patria. La palabra riesgo es la palabra clave. No podemos permitirnos arriesgar la vida de niños y niñas que van a las escuelas, ni de los choferes, ni de los pasajeros, de gente que va sobre un puente. Hoy vamos a ver toda la información que usted como ciudadano necesita para actuar sobre este tema, para salvar vidas en su localidad. Señores diputados, les pido que por favor nos representen en este proyecto. Necesitamos este puente nuevo. Hemos sufrido mucho porque se nos ha caído en dos ocasiones y necesitamos urgentemente que nos aprueben el proyecto, que nos ayuden con estos puentes. Venía a pedir a los señores diputados, con todo respeto, tenemos dos años prácticamente con este puente que se cayó y ocupamos un poquito de solución para seguir trabajando nosotros, que es lo que nos está joyendo ahora, el paso de los chiquitos a la escuela y al colegio. Ya vemos prácticamente más de 100 familias al otro lado y ocupamos el puentecito. Señores diputados que nos representan a nuestro país, les pido a ustedes el gran favor de que nos arreglen estos puentes que se cayeron el año pasado y todavía no los han hecho nada. Señores diputados de Cartago, necesitamos que nos representen con este proyecto. Los niños merecen una escuela nueva. Y a los señores diputados de esta región les pido que nos representen con el proyecto nuevo del río Machuca, por favor. Gracias. Y yo quiero que los diputados de Alajuela me representen aquí, con este puente, para que ellos hagan un buen arreglo y este puente no tengan ningún problema en esta carretera. Señores diputados, con todo respeto les digo que me representen sobre el proyecto del puente del río Machuca, que yo me gustaría que fuera nuevo. En este esfuerzo tenemos que estar todos, no importa cuál es su partido político, no importa qué hayamos hecho en el pasado o lo que hayamos dejado de hacer. Eso no importa. Lo que importa ahora es que compatriotas, todos juntos, podemos dar pie a más seguridad, a más tranquilidad, a generar bienestar, eliminando riesgos inminentes de nuestras comunidades, el orgullo de saber que actuamos correctamente sin esperar nada a cambio, que el único reconocimiento es el de recibir la buena noticia de que ninguna persona haya muerto o haya sido herida por inoperancia, indolencia o por peor. Esa debe ser nuestra motivación principal, el cuidar de toda la ciudadanía dotándola de la mayor cantidad de bienestar y desarrollo en toda nuestra amada patria, pero sobre todo protegiendo la vida de los costarricenses. Muchas gracias por su atención y que tengan un lindo descanso de domingo. Dios me los bendiga. Abrazo. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.